Cómo calmar la ansiedad de su piel, diga cómo ocultar la verdad de su ser, dígame usted señora, si de carne sos, cómo evitar cuando llegue el amor, la caricia, una flor, los detalles, dígame usted señor, si yo a ella la adoro. Disculpe tanta confianza, pero es preciso hoy decirlo todo, porque incurrir en la falta, porque robarle al mundo la luz de nuestras almas, no la juzgue, comprenda que antes fue tierna, usted también amó y hoy le toca a ella. No la juzgue, comprenda, quizás fue en primavera, cuando la luz del sol besó su cabellera, quizás fue en primavera. Cómo calmar la ansiedad de su piel, diga cómo ocultar la verdad de su ser, dígame usted señora, si de carne somos, cómo evitar cuando llegue el amor, la caricia, una flor, los detalles, dígame usted señor. Si yo a ella la adoro, haya un pecado más grande, creo que es justo, entregarlo todo. Cumplir con lo que Dios manda, es dar la bienvenida al fruto de su carne, no la juzgue, comprenda que antes fue tierna, usted también amó y hoy le toca a ella. No la juzgue, comprenda, quizás fue en primavera, cuando la luz del sol besó su cabellera, quizás fue en primavera. No la juzgue, comprenda, que ella tiene el corazón, que siente y que parece, no le mates la ilusión. No la juzgue, no la juzgue, comprenda, que conozca de mi amor, que sea ella quien decida, si continúa conmigo o no. No la juzgue, perdone tanta confianza, pero a ella yo la adoro, quiero decirle todo, pero sin que se me ofenda. No la juzgue, ella tiene que ser libre, como siempre usted lo ha sido, voy a enseñarle el camino. No la juzgue, espero que por fin entienda, que nosotros nos amamos, basta de seguir tratando de separarnos señora. No la juzgue, no la juzgue, no la juzgue, comprenda, es que ha llegado la hora de decirle la verdad, la verdad. No la juzgue, déjela señora, comprenda, usted también tuvo su tiempo y ahora, ahora le toca a ella. No la juzgue, déjela señora, comprenda, usted también tuvo su tiempo y ahora, ahora le toca a ella. No la juzgue, la quiero, la quiero, la quiero tanto, como la quiero, que no sé vivir sin ella, si me pide una estrella, seguro se la daría. No la quiero, vive dentro de mi ser, como el mismo sentimiento, ese que por ella siento. Y no puedo contener